¡Suscríbete! ¡Claro! ¿Cómo era su nombre? ¿Chachi? ¿Le decían? ¿Chachi? ¡Sí! Hicimos la promesa. ¡Eso! ¡Sí! Bueno, ¿vamos? ¿Qué haces? Dibujar tu trebu. ¿Para qué? ¿Para qué dieron? Para la suerte. ¿Por qué? Es que me llevan la niña. Escucha. Más adelante las cosas se van a hacer más difíciles. Fácil me cambia la carrera y yo sé qué voy a hacer. Todos saben qué van a hacer y yo no. Después me voy a hacer un examen. Casi toda la clase me loco. Y vas a ver que vas a encontrar dudas. Era. Ahora creí una historia con estos tres objetos. Bueno, para buscar. ¿Qué hacemos? Lola, me encantó tu historia. Gracias. Tengo una idea. ¿Cuál? 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 Voy a crear mi propia suerte. ¿Cuál? No, es serio. No se rían. ¿Cuál? ¿Cuál? Voy a crear mi historia. Todo, todo, todo. ¿Y ya no los pelados? Pelados, pelados, pelados. No piensan que en la cosa, ¿no? Pero, pero, pero... No, pero una de verdad. ¿Es una promesa? Una promesa. Es verdad, que no he sido el mejor de los amigos. Si a decir de mi verdad me he decidido, es porque en ti miro a un buen amigo. Si a decir de mi verdad me he decidido, es porque en ti miro a un buen amigo y me he decidido. Querido amigo, querido amigo, te escribí estos versos tan sencillos. Para mi eres especial, eres distinto. Si a decir de mi verdad me he decidido, es porque en ti miro a un buen amigo y me he decidido. Si a decir de mi verdad me he decidido, es porque en ti miro a un buen amigo y me he decidido. Si a decir de mi verdad me he decidido, es porque en ti miro a un buen amigo. Un amigo, querido amigo, te escribí estos versos tan sencillos. Muy buenos días, estimados Cachemos, es un gusto presentarles esta mañana a Louros Acosta y a Natalia Ulloa, ex alumnas de la UPC y funcionarias de Anaconda Producciones. Gracias. 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 Buenos días, es un gusto estar aquí. Debo confesar que estoy un poco nerviosa, pero supongo que nos va a alegrar mucho decirles unas palabras sobre lo que nos encanta hacer, creo que en común, porque por algo estamos estudiando todos lo mismo. . Pero antes de empezar, déjenme contarnos una pequeña historia. Corte Esto no va, comence en 5 minutos ¿Cómo vas a querer que comence? Tenemos que hacer de nuevo lección ¿Ya? ¿Listo? 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 Tío, pero para eso necesitamos otro tipo de luz Una más técnica ¿Dónde está? ¿Dónde está el número? Llama al número No me importa cómo lo consigue, lo consigue eso ahorita Ya, vaya ¿Cómo voy a ir editado? Ahí viene el proceso, pero voy a estar un poco más de tiempo ¿Cómo más de tiempo? Voy a ir editado, no tengo el programa hecho Escribirte tiene que estar en un mes Exacto, va a estar en dos semanas, pero vale más tiempo, por favor Lucero, ¿qué tal el guión? Terminado su mes ¿Segura? Sí Ya, mándame una copia y mi correo ahorita, por favor Me voy a regresar a la calle en el viernes Chicos, ¿qué necesitan? Un tipo de luz diferente, algo más que luz Sí, hola, quiero un electricista Para ahorita, sí No me importa La producción padre, ahorita, necesito ahorita ¿Cuántas? Más o menos 10 Ya, serán unas 15 más o menos Ya, ok, gracias Miren, el rating del canal ha bajado mucho en el último mes ¿Qué hacemos para atraer más público? O sea, algo innovador Claro, puede ser Yo tengo una amiga productora en Japón Ya la llamo y podemos ver qué puede pasar Ya Ya, entonces yo me encargo de C y todos los personajes Claro, ya Tú ubica eso y tú llamas a tu amiga y corrina todo Claro Un momento Hi, mochi mochi, NHK News Ah, hola, Chloe Sí, dime Un programa Innovador Entonces necesitas que yo vaya a Perú No hay problema Pero dime, más o menos de qué quieres que trate ¿Te parece algo cultural? Musical Claro, no te preocupes J-pop Claro, yo puedo conseguir a los artistas No te preocupes Yo voy para allá ¿Sí? Ya Hasta luego Chao, cuidado Vente, vente Por favor, necesito las últimas zonas Necesito el montaje ¿Qué es lo que me está haciendo? Por favor, te estoy diciendo Necesito para hoy ¿Tú sabes eso? Bien No, no, no Francesca ¿Por qué todo te demora? No, lo que se me problema es leer Pero ya en una hora está todo listo No te preocupes Mira que Noelia está aquí en presión Sí, sí, en una hora En una hora está todo listo Ya, ya Ahorita la avisa ¿Cómo fue? Ya, pues te necesito para hoy Tú sabes eso Sabes que en la película Tiene que quedar ya Sí, sí, pero Tú sabes cómo es Francesca A veces se demora Buenos días Señores directoras Señores productores He conseguido nuestras nuevas estrellas Del musical Con ustedes El señor Heredia Y la señorita Marcos Y aprendí a quitarle a tiempo Los segundos Tú me hiciste del cielo más profundo Para poder ver si ahora es más profundo Y a reemplazar Y a reemplazar palabras Y a reemplazar palabras Por mirar Desarrollaste mi sentido De lo famoso Y fue por ti Que aprendí a querer los gatos Despegaste de cimiento Y a reemplazar Y a reemplazar Para escapar Nosotros Por el lugar Pero olvidaste una final instrucción Porque yo no sé Cómo vivir sin tu amor Suficiente Mario Bueno Como hemos estado conversando Con todos nuestros productores Y directivos Hemos decidido Que ustedes van a estar Dentro de nuestra película Gracias Por ende Estamos de acuerdo con la directora De ir a grabar ahorita mismo Gracias Ya está todo Está casi todo Pero en la parte de la película Hay algo de terror De terror Ya No sabemos Cómo va a ser Ya, sí, escúchame Hace un toque Llamé a una amiga Que es especialista en terror Ya, ya no está viniendo Que se atura No, no, sí Ya, ya está viniendo ¿Se atura? Sí Ya, no, hola Ya, escúchame Ya he visto todo lo que me mandaste He traído a André André es mi fotógrafo Explícale a él Todo lo que tú quieres Cómo quieres la somografía Ya, mira Quiero que empieces aquí Tomando ya En primer plano Ya Pero para esto Necesitamos otro tipo de somografía Algo más Sí Más tétrico Ya, ya, está bien Este, Alison, por favor Llama Y necesitamos este Árbol estético Mira, a la hora que comience En el segundo 20 Cuando comienza la música Te tienes que ir Hacia tu derecha Hacia tu derecha Sí Sí ¿Algo más? Yo necesito más luz De esta parte Más luz Tengo que hablar contigo Cuando el día termine en silencio A mi hermana le cuento el dolor Que mis lágrimas llevan por dentro Como espejo refleja mi voz Vivir es parte de un sueño A veces grande o pequeño Hacen que el mundo sea eterno Hacen que el mundo sea eterno Burnando el miedo y el tiempo Todo empezado en un sueño Soñar es la libertad Soñar es la libertad De aquel que ha tocado el cielo Sin saber volar Vivir es parte de un sueño Vivir es parte de un sueño A veces grande o pequeño Hacen que el mundo sea eterno Burlando el miedo y el tiempo Todo empezado en un sueño Todo empezado en un sueño